Y algo que se va hasta el cielo con mucho cariño Corrido Chalo, Chalo González, Chalo Azos, Compa Milo, Compa Luis, Grupo Diamante Vamos Él fue aquel que alegró y nos enseñó A tener amor por pequeñas cosas y lo que te toca darle su valor Fue así que siempre ganó mucha admiración a su alrededor Y muchas personas vieron tantas cosas de las que yo No hubo nada que lo detuviera, ser feliz era su meta verdadera En su carro buscaban por la carretera Y con la música que siempre sonaba Escuchando buenas piezas Luchó, la batalla ganó La guerra no perdió, siempre la enfrentó Y siempre lo supo Cuál era el destino, nunca se rindió Bailador, siempre andaba en acción Intento en chavalón, muchos contagió Era su tesoro disfrutar la familia, llenarla de amor Con su madre demostró grande cariño A su padre adoró a ese buen niño De la abuela parecía el consentido Sus carnales con los que el tiempo pasaba Recuerdos hay muy bonito Y aquí estoy, y acá los miro hoy Me siento vencedor, pues ahora estoy mejor Sé que mi cumpleaños siempre me recuerda Todo en tu corazón Me fui, todos me despedí Quiero que sigas feliz Bueno para mí, yo también te extraño Pero estoy contento, sigas junto a mí Al menor que Dios lo cuide, carna ni yo Al mayor que siga fuerte en el camino A mi cuate que tenga el mejor destino Hermanos y hermanas recuerden al chalo Siempre como un buen amigo También hoy quiero mencionar Con la oportunidad, con la letra a cantar Grandes amigos que vi en el camino Se les va a extrañar Mi amor, siempre me apoyó Nunca me dejó, mi lado se quedó Me agradezco tanto que a pesar de todo Nunca me abandonó A mi primo le encargo mucho mi carro Algo que le déjese que va a cuidarlo Ese Mustang que anduve arriba pa' abajo Escuchando la del muchacho alegre Y pegando en zapateado Yo soy el muchacho alegre Y me amanezco tomando Con mi botella de vino Y mi barata en tu lado Y mi barata en tu lado Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video